Bueno, el día de hoy tuvimos una reunión para platicar sobre la mesa temas de gran relevancia tanto para el Centro de Alto Rendimiento como para la Universidad Autónoma de Baja California que tenemos ya un largo tiempo vinculándonos, trabajando en conjunto y estamos buscando diferentes áreas en las que podemos seguir trabajando. Se abordaron temas sobre la necesidad que tienen de prestadores de servicio social en las áreas de la salud hablando de enfermería, odontología, medicina, cursos de capacitación, formación dual en la que ya participan actualmente alumnos de la Facultad de Deportes y también se platicó sobre algunos temas de instalaciones. Siempre trabajar en equipo, buscando alianzas, los resultados van a ser mucho mejores y estamos buscando ambas instituciones el logro y cumplir objetivos de la Comunidad Baja California. Agradecer el trabajo colaborativo que tenemos ambas instituciones y el que podamos explorar nuevos horizontes. Agradecer el trabajo de la Universidad Autónoma de Baja California Agradecer el trabajo de la Universidad Autónoma de Baja California